La seguridad es algo que debe preocuparnos a todos, tanto a chicos como a grandes, porque es muy desagradable lastimarse, quemarse, caerse o enfermarse. Así que, para evitar todo eso, hay que tomar las precauciones debidas. A los chicos nos gusta jugar, y a veces nos descuidamos, y andamos por todos los lugares, y queremos hacer cosas atrevidas. Pero una cosa es el juego, y otra es la realidad de los raspones, los chichones, las cortadas, las fracturas o las quemaduras. Así que, al juego, hay que aplicarle las medidas de seguridad. ¿Y cómo es eso? Pues muy sencillo. Como miembros del Club de la Galaxia, tenemos que volvernos supervigilantes de la seguridad. Y el primer paso, es identificar los lugares y las situaciones de riesgo, donde tenemos que ser más precavidos. Las escaleras son sitios en los que se puede resbalar y caer fácilmente. En la cocina, la estufa es muy peligrosa, y más vale alejarse de donde guardan los cuchillos. En las ventanas y los balcones, hay riesgo de caídas. Las mesas de cristal son frágiles, y un vidrio roto puede cortarnos y herirnos. Y mejor, no tocar ni los medicamentos ni los líquidos de limpieza, ni aparatos y enchufos eléctricos. Poco a poco, y con la guía de padres y maestros, vamos a volvernos superguardianes de la seguridad. Soy Ivana Burto, y reporto para el Club de la Galaxia. ¡Suscríbete al canal!